Tienes la magia para hacerme sonrojar y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos, sin duda alguna Dios nos quiere ver humildes A toda la vida curarnos heridas, pagarnos las manos si necesitamos el uno del otro Siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti cuando menos lo esperes Baby, dame la oportunidad de demostrarte cuánto es que este hombre te quiere Baby, tienes la magia, tienes todo, tú estás hecha, me acomodó y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta, tienes todas las facetas, se alinean Los planetas tienen la magia para hacerme sonrojar y la dulzura para poderme enamorar